Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, como siempre, un día más aquí en mi canal, sencillamente a mi manera. Gracias por estar ahí. Voy a hacer una tarta tipo arcoiris. Voy a utilizar seis colores, con lo cual tengo que hacer seis bizcochos, cada bizcocho de un color. Voy a teñir cada bizcocho de un color. Vosotros podéis hacerlo de tres o cuatro colores, como queráis. Los moldes que yo voy a utilizar, mirad, son estos de aluminio desechables. Tiene un diámetro de unos 17 centímetros y ya los tengo previamente. Le he echado un poquito de aceite de girasol y le he puesto un poquito de harina, solamente en la base. En los lados no le pongo nada, porque, bueno, yo por la experiencia que tengo, pues de esta manera, sin ponerle nada a los lados, sube más uniforme. Y luego lo que hago es que ya tengo también preparados unos discos para ponérselos. Estos de papel de hornear, con el diámetro de la base, como ya sabéis. Y se lo voy poniendo así, a los seis moldes. Bueno, el horno lo tengo ya precalentándose a 160 grados, calor arriba, calor abajo. Y yo lo pongo, lo voy a poner en la rejilla y en la parte media del de lo que es el horno, que no va a ser la palabra. Bueno, y voy a poner en cada, de cada vez voy a poner dos. Como voy a hacer seis, pues de cada vez voy a poner dos. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser batir los huevos. Los huevos los tengo ahí a temperatura ambiente, mejor sacarlos como dos o tres horas antes, los huevos. Y bueno, pues lo voy a batir muy bien con este. Yo voy a utilizar este tipo de batidora, voy a por los banchos para ponérselos, a por las varillas eléctricas. Y nada, y deciros que los huevos yo los voy a utilizar enteros y nada, hay que, yo en mi caso los voy a batir con la batidora esta y lo voy a poner a máxima velocidad, para que de esa manera pues incorpore bien, se incorpore bastante aire y pueda lograr bastante volumen, que es lo que quiero para que los bizcochos pues salgan esponjitos, esponjosos. Y nada, y la mezcla de los huevos, como ya os he dicho, pues eso, tiene que quedar pues incorporándole mucho aire, pues muy, como os digo yo, una textura espumosa, esponjosa, y se le llama tipo de letra, para que me entendáis. Bueno, pero ahora lo vais viendo. Voy a por los huevos, a por el bol y empiezo a batir. Cuando pasen más o menos tres minutos, se le añade el agua caliente, tiene que estar calentita, eh, para añadírsela. En dos o tres veces también, más o menos. Pasados los diez minutos, veis que consistencia tiene. Ha doblado tres veces el volumen, no, tres o cuatro veces el volumen, porque este bol es muy grande, ya veis, es un bol enorme, y prácticamente... pues aquí ya solamente queda añadir la vainilla y la ralladura de naranja. Se mezcla un poquito, otra vez, con las varillas, y se reserva. Y ya voy a empezar a incorporar la harina que ya la tengo aquí previamente tamizada. Harina, levadura y un poquito de sal. Los ingredientes os los dejo en la caja de información para no hacer muy largo el vídeo, y si hay alguna cosa que se me ha olvidado, también la voy a poner en la cajita de información. Por ejemplo, se me ha olvidado deciros que el azúcar, yo se lo voy integrando poquito a poco, de tres veces, cada dos o tres minutos, le echo un poquito, y a forma de lluvia, eh. Eso es lo que se me olvidaba. Bueno, pues nada, ahora lo que hay que hacer es ir incorporando la harina, también en unas dos o tres veces lo voy a hacer, eh. Y en movimientos envolventes. Es decir, los movimientos envolventes, ya sabéis cómo hay que hacerlos. Lo que es desde el centro, o desde abajo hacia arriba, como queráis. Y recogiendo bien los bordes. De abajo hacia arriba y recogiendo bien los bordes. De abajo hacia arriba. Me supongo yo que ya pues la mayoría sabéis cómo son los movimientos envolventes, pero mirad. abajo hacia arriba, con movimientos envolventes, recogiendo también muy bien la parte de los lados, eh. Y así hasta terminar con toda la harina. Tenéis que tener en cuenta, a la hora de hacer los movimientos envolventes, que se trata de incorporar toda la harina y que no queden restos de harina. Entonces, por aquí, por el centro, que se suelen quedar harina, eh, pues removéis así un poquito, en forma circular, por si hay algún resto de harina, eh. Bueno, pues ya después de este paso, el siguiente sería incorporar el aceite caliente y en forma de hilo. ¿Por qué en forma de hilo? Pues para que de esa manera el aceite no caiga en una zona sola y se pueda incorporar mejor, eh, con el resto de lo que es la masa que tenemos aquí, prácticamente ya se puede decir que es una masa. Entonces, yo lo hago así, yo en forma de hilo. Voy echando y la voy haciendo de dos o tres veces también. Y sigo incorporando el aceite con movimientos envolventes. Y así hasta terminar todo el aceite. Yo os digo, en forma de hilo desde arriba, que vaya cayendo, para que lo podamos incorporar bien y no se quede solamente en un sitio, por así decirlo, eh. He incorporado todo el aceite. Insisto, de forma, con movimientos envolventes, pues para que no baje esta consistencia y este volumen que hemos ido creando. ¿De acuerdo? No es por capricho. Es por eso. Y ahora ya después ya voy a pasar. Esta masa lo que voy a hacer va a ser dividirla, la voy a pesar, la voy a dividir para ponerla en los... No, primero, primero lo que voy a hacer va a ser dividirla y ponerla en unos cuenquecitos y colorearla, eh. Ahora ya lo veis. Ya he dividido la masa en los seis, en estos seis casarritos, en estos seis bols. ¿De acuerdo? Como voy a hacer seis bizcochos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colorearlos. Yo compro este tipo de colorantes, que estos lo venden en cualquier supermercado. Viene una cajita con cuatro colores, azul, rojo, amarillo y verde. ¿Eh? Es de la marca Doroque. Bueno, pues voy a colorear uno de rojo, uno de rojo, otro de azul, otro de verde, otro de amarillo y después voy a hacer uno de naranja, que lo voy a hacer con un poquito de rojo y un poquito de amarillo. De rojo utilizar muy poquito porque el rojo enseguida tiñe y entonces si queremos buscar un... Dependido también de la tonalidad que queráis del naranja, pero siempre del rojo muy poquito, ¿eh? Y luego ya vais añadiendo más. Y luego voy a hacer un malva o un violeta y voy a utilizar también el rojo con el azul. Siempre poquito rojo, ¿eh? Bueno, pues en principio voy a hacer el rojo y nada, solamente, bueno, pues ir echando unas gotitas hasta que consigamos el color que queramos. Más fuerte, menos fuerte, como queráis. Ya os digo, el rojo es el color que más tiñe. Entonces yo con esas gotitas que he echado creo que va a ser suficiente. Mezcláis muy bien. Y así con todos los colores. Mirad el rojo. Se ve ahí en la cámara se aprecia rosa, pero es un rojo, ¿eh? Se aprecia rosa, pero es rojo. Y así voy a hacer con todos los colores. Ya tengo las seis masas coloreadas, como veis. Y ahora ya nada, pues como voy a ir poniendo de dos en dos en el horno, pues solamente ya pasar cada mezcla al molde correspondiente. Yo lo muevo así un poquito, ¿eh? No le doy así golpes, pues para que no le quitemos el aire que le hemos incorporado, ¿eh? Y así lo hacemos con los seis. Mirad los seis bizcochos. Tengo cada uno de diferente color. Y bueno, los he tenido en el horno unos quince minutos, porque bueno, como son pequeñitos, no son muy grandes ni muy gordos, con quince minutos ha sido suficiente. Ya también dependiendo de vuestro horno, como siempre os digo. Ahora ya los he dejado enfriar totalmente y lo que voy a hacer va a ser... Yo voy a hacer una nata montada para cubrirlos y decorarlos. Nata montada o chantilly o crema batida, como se llama también en otros países. Y luego, además de eso, yo os voy a dejar aquí arriba un vídeo que hice hace unos meses con seis o siete trucos diferentes para montar la nata que quede muy firme. Yo en este caso voy a utilizar estabilizante, que lo compré en una tienda de repostería, pero cualquiera de estos trucos que ya os digo que tengo en el vídeo, si queréis verlos, os puede valer muy bien para que la nata quede muy firme y no se os baje. Los ingredientes os los voy a dejar también en la cajita de información y deciros que yo utilizo el azúcar glass, pero podéis utilizar, si queréis, el azúcar blanquilla. A mí me gusta más la textura que deja el azúcar glass. Y otra cosa que también quiero deciros es que yo, en mi caso, esto es opcional, la nata que voy a hacer la voy a dividir también, en este caso en cinco colores, y voy a ir cubriendo, pues cada dos bizcochos lo voy a ir cubriendo de un color diferente. Bueno, pues eso ahora ya lo vemos. Voy a montar la nata mientras tanto. Gracias. 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 Gracias.